Los hermanos voy a invitarlos a que si quieren abrir sus Biblias, hay Libro de los Jueces Vamos a presentarles la Palabra de Dios y para nosotros siempre es un privilegio Poder traer la Palabra donde nos congregamos, tenemos hermanos el privilegio de pastorearle La iglesia en inglés, así es que si digo una palabra por otra ahí me dice lo mismo Pero tenemos una iglesia en español también y hace poco lanzamos a nuestro hijo a la ciudad próxima Le dimos 40 miembros y empezó trabajando y Dios lo está prosperando ahí Y hermanos yo creo que pienso que hay mucho campo para que las almas vengan a Cristo Pero necesitamos hombres y mujeres que estén dispuestos a responder a la llamada Verdad y aquí lo han hecho ustedes, nuestro hermano obispo nos estaba diciendo que han plantado iglesias Verdad y es lo que nosotros queremos hacer, queremos que se llene ahí los ángeles hermanos de iglesias Del nombre de Jesús, cuántos pueden decir amén Amén, Jueces capítulo 6 y versículo 11 dice así Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra La cual era de Joás a Vicerita, Gedeón su hijo estaba sacudiendo el trigo en el lagar Para esconderlo de los madianitas cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo Jehová está contigo hombre esforzado y valiente Gedeón le respondió a Señor mío si Jehová está con nosotros porque nos ha sobrevenido todo esto Cuántas veces se ha preguntado esto, si verdaderamente Dios está con nosotros Porque está pasando tanta cosa, porque estamos luchando, porque estas enfermedades Porque el carro se quebró, estuvimos en un accidente y muchas veces nos hacemos la misma pregunta Y él hace la pregunta donde están todas esas maravillas hablando del pasado verdad Él todavía estaba hablando del pasado, esas maravillas que nuestros padres nos han contado Ha contado, decían no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová no nos ha desamparado Y nos ha entregado en manos de los madianitas, ellos estaban pensando que el Señor Ya nos, hermanos cuantos saben que el Señor nunca los va a dejar No importa que lo que están pasando, no importa lo que ha sucedido Dios es promesa de Él, no nos va a abandonar Y el versículo 14 dice mirándolo Jehová le dijo ve con esta tu fuerza Quiero que voltees a la persona a tu lado y dile ve con esta tu fuerza No la fuerza de otro, no la fuerza del pastor, no la fuerza de Moisés o Abraham o David Ve, le dice a Gedeón ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas No te envío, te envío yo Hermanos vamos a orar que el Señor libre mi lengua para que el español fluya Padre te damos gracias por esta palabra tuya Ahora pido que me uses, ungeme, que tu pueblo reciba palabra en el nombre de Jesucristo Amén Hermanos este mensaje es para cualquiera persona que está teniendo dudas De su fuerza para hacer lo que el Señor lo mandó hacer Hasta un para un hijo, un joven que están estudiando o un ministro verdad Una persona que está dando estudios bíblicos o el pastor le ha pedido que haga algo Quiero animarlos hermanos que ustedes, que nosotros podemos hacer lo que se nos ha pedido Si Dios te ha pedido hacer esto, si Dios envió a alguien que te invitara a hacer lo que vas a hacer O un ángel tú vas a poder hacer todo lo que el Señor te está pidiendo Hermanos con demasiada frecuencia ponemos demasiado énfasis en nuestras propias habilidades físicas Yo creo que la razón que mucha gente hace excusa es que se limitan porque dicen pues no tengo yo la capacidad No tengo yo la fuerza, yo no sé pastor no porque yo ahí localmente aquí quizás no Pero localmente a veces le pido a los hermanos que hermano necesito que me ayudes aquí hermano No pastor no yo no tengo esa habilidad y muchas veces estamos pensando lo que el Señor está pidiendo Que hagamos lo hagamos de nuestra propia fuerza y nuestra propia habilidad Hermanos el libro de los jueces revela un patrón repetido en la historia de Israel La vida de Israel se vuelve realmente mala y la única vez que los israelitas se vuelven a Dios Fue cuando no tenían a dónde ir, cuando no tenían alternativa y muchas veces lo que nos pasa a nosotros Rehusamos hacer la voluntad de Dios pero de repente como que no tenemos otra opción No hay que poner el Señor hermanos hasta la última opción ¿Cuántos tienen prioridades? Dios debe estar hermanos primero y al centro de lo que estamos haciendo Porque dice la palabra de Dios que pongamos primero a Dios y a su justicia dice verdad Y todo lo demás será añadido ¿Cuántos creen en esa promesa? Pon a Dios primero y va a lo que va a suceder, aleluya Hermanos y yo voy gracias a Dios que quizás aquí no está sucediendo esto Pero tristemente parece que es la naturaleza humana verdad Que a veces no respondemos a hacer la voluntad de Dios hasta que no tenemos otra opción Y nos volvemos a Dios cuando no tenemos dónde ir Pero el latido del corazón de Dios hermanos no le permite darnos la espalda Porque uno pensaría pues como yo no he hecho lo que el Señor me ha pedido Ahora que me arrepiento y quiero hacer la voluntad de Dios quizás el Señor no me acepte El Señor nunca te va a dar las espaldas cuando tú estés Dios quiera que no pases verdad Pero cuando tú estás listo para responder y obedecer y volver a Dios y hacer su voluntad hermanos Él siempre va a estar ahí para recibirte como el padre del hijo pródigo verdad Que él no importa lo que había hecho él estaba esperando que regresara Cuando están esperando que su hijo se fue que regrese verdad Que la hija que se fue que se regrese ese hermano que se fue que regrese verdad No vamos a tener la actitud del hermano mayor No nos vamos a quejar y decir por qué pastor recibiste ese hermano hermanos Es que el Señor tiene un corazón de oro Cuando nos puede decir gloria a Dios Y ese es el mensaje hermanos del libro de los jueces Cualquiera cosa que nos haga depender más de Dios es algo bueno aunque sea algo malo Pero parece hermanos que son las cosas malas las que nos hacen volver a Dios Entonces es posible que las cosas malas sean en realidad cosas buenas disfrazadas Yo creo que hay mucha gente que aquí ha rehusado hacer algo porque o moverse hacia adelante Porque el problema que lo está deteniendo uno dice pues el Señor me está deteniendo Y verdaderamente hermanos es una bendición disfrazada Ese problema que tú estás pasando verdaderamente Y mire lo que pasa muchas veces, muchas veces empezamos a orar que el Señor quita el problema Cuando Él lo envió, Él envió ese problema verdad pero está disfrazado Y detrás de ese problema hermanos si somos obedientes al Señor hay una bendición Cuando pueden decir amén, amén Las enfermedades, los desastres, aún los desastres naturales La opresión hermanos son a menudo las pruebas en nuestras vidas Pero esas cosas se convierten en cosas buenas Si respondemos a ellas de la manera correcta Aleluya, hay tal manera hermanos hay una manera correcta de responder a los problemas Y una de ellas no es quejarse Verdad porque a veces viene el problema y empezamos a quejarnos No te quejes y empezamos a contar lo que nos está pasando Mejor Dios quiere que cuentes, cuentes, cuantas veces Él te ha sacado Cuántas veces Él te ha liberado Cuántas veces Él ha respondido, cuantas veces Él ha sanado Aleluya Si respondemos correctamente hermanos Entonces nos volvemos al Señor Y cada vez hermanos que pasamos por cosas y dificultades Dios quiere que cuando regresemos verdad Y tengamos la fe para obedecerle hermanos Él quiere que regresemos con mayor dependencia Tenemos que reprender el Espíritu independiente de Dios Lo voy a decir otra vez Tenemos que reprender ese Espíritu que quiere Quiere independizarme de Dios Hermanos tenemos que decirle Señor yo te necesito Aleluya porque es posible que hay unos que digan No pastores que yo lo hago bien sin Dios No Señor va a llegar el momento quizás ahorita sí Pero va a llegar el momento que tú vas a necesitar a Dios Y vas a necesitar depender de Él Aleluya Y regresamos hermanos por la fe Gracias a Dios que tenemos aquí hermanos de fe Romanos 8.28 dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito son llamados Ahí localmente hay hermanos que dicen no pastor No todas las cosas están obrando para mí para bien Porque esto pasó y ahora cosas están peor La Biblia dice que los que son llamados conforme a su propósito Si tú estás haciendo el propósito de Dios No importa lo que te pase Eso que está pasando va a trabajar para lo bueno Para lo bien Tú vas a mirar que aunque ahorita no lo miras No, no, no puedes detectar ver cómo es que Trabaja eso hermanos pero la palabra de Dios Es verdad, aleluya Entonces hermanos el problema No son nuestras circunstancias Es nuestra respuesta a las circunstancias Lo voy a repetir el problema no son las circunstancias Es como tú respondes a esa circunstancia Si el resultado de esas circunstancias Es un caminar más cercano a Dios Y una mayor disposición para obedecer a Dios Entonces tal vez deberíamos decir gracias a Dios Por las cosas malas que han pasado Porque ya sabemos que esto al fin va a terminar para bien Aleluya hermanos miren Dios tiene una buena trayectoria Yo ya sé en mi vida porque hemos pasado unas cosas difíciles Y yo ya sé no importa qué es lo que estemos pasando Aunque no lo entiendo Pero como yo soy amado según el propósito de Dios Lo que yo sé hermanos que esas cosas van a trabajar Para bendecir mi vida Pero lo que nos falta a veces es la paciencia Aquí no creo que haya persona impaciente Pero allá en California hay muchos impacientes Ya no aguantamos al gobernador Ya no aguantamos al alcalde de la ciudad de Los Ángeles No mejor vámonos para Isón allá Allá está todo mejor Aleluya Dice jueces 6, 11 al 12 Lo leímos hace poco Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón Le dijo Jehová está contigo hombre esforzado y valiente hermanos Gedeón no era un guerrero poderoso Era un granjero No venía de un linaje de heríles Provenía de una familia pobre y desviada Del camino de Dios Aleluya Entonces porque el ángel del Señor No lo llama como es Porque el Señor no lo mira lo llama como es Porque esto no es la forma en que Dios obra Él no nos ve con los ojos del hombre Él nos ve como llegaremos a ser Aleluya Y por eso le puedo decir a este hombre Que se está cobardeando ahí Está escondiéndose Que está quebrado financiamente Que viene una familia que se ha desviado Le dice el Señor está contigo Poderoso guerrero Aleluya Hermanos cuántos saben que el Señor no usa reloj El Señor no tiene calendario Él no te mira ahorita Él te mira en toda tu vida Él ya sabe el fin Y Él ya sabe que tú vas a responderle Que tú vas a obedecerle Que tú vas a hacer su voluntad Aquí hay alguien ahorita que no está en la voluntad de Dios Pero Dios te mira a ti en su voluntad Dios te mira victorioso Dios te mira haciendo todo lo que te ha pedido Gracias a Dios por las hermanas de oración Aleluya Ahí localmente tenemos un ministerio hermano obispo Y nos reunimos cada mañana por medio de Zoom Porque pues por el pandemia Se hizo muy a gusto verdad Están las pijamas orando Pero hermanos está muy poderoso el ministerio Yo lo iba a cerrar Y regresar al edificio Pero está tan poderoso Unos milagrotes hermanos Pero cada vez que yo abro la mañana Yo abro cada mañana a las seis Inmediatamente está 15 hermanas ahí Ten 15 dorcas Y esos No, no, no No, si hay varones también Ahí aparece entre ellos Mis hijos verdad Y otros varones Pero mamás hermanas Dios bendiga a las hermanas Que no Las hermanas que no han parado A tener fe Por sus hijos Porque a veces los Los padres Bueno para nada Pero la mamá sigue No viejo No digas eso Vamos a orar Y el Señor lo va a restaurar Y el Señor lo va a traer de nuevo El Señor lo va a tocar Aleluya Dios bendiga a esas madres de fe Eso era mi mamá Así era Pues ya descansa con el Señor Ella ya venció su victoria Una mujer de oración Hermanos cada llamado Que el Señor está haciendo A cada persona No sé en qué área Te está llamando Yo sé que está usando al pastor Sé que está usando al obispo Y otras personas Él está haciendo un llamado En tu vida Y cada llamado Es para crecer Y cada llamado Para crecer Hermanos Es recompensado Cuando las personas Aceptan el desafío No sé si alguien aquí Cree lo que estoy diciendo Pero cada vez Que yo he respondido Al Señor Hacer lo que No quiero hacer No me siento capacitado No siento que eso Es para mí Que otro lo haga Yo estoy ya muy mayor Muchas excusas Que hacemos El Señor me dice Te voy a recompensar Y no estamos hablando De plata hermanos Aunque a veces es eso Él dice Hermanos Miren cuando el Señor Te recompensa Es algo increíble No sé cuál es El deseo de tu corazón Pero cuando el Señor Te recompensa Va a ser algo mayor Algo tremendo Oh aleluya No paremos De soñar hermanos Porque yo estoy mirando Un pueblo Que sabe soñar Porque tiene fe Y el Señor Y el Señor Nos va a recompensar En esas áreas Hermanos Hermanos Y nuestro crecimiento Tenemos un buen Padre celestial Yo pienso Que soy un buen padre Yo pienso Que soy un buen abuelo Y cuánto amo Mis hijos Mis nietecitas Mis nietecitos Ya uno tiene 18 Está grande Hermanos Pero yo siempre Quiero animarlos No queremos desanimar A nuestros hijos Amén Y a veces Le facilitamos Que sean obedientes ¿Verdad? Y nuestro Señor Hermanos Él Él Quiere que crezcamos Y Él Él facilita Nuestro crecimiento Porque lo hace en etapas Lo hace en etapas Hermanos Dios no está buscando Perfección Él está buscando Obediencia Y perseverancia O sea Aunque Hay veces Que fracasamos Y a veces Que no hacemos Lo que debíamos Y a veces Que no No cumplimos Con nuestro Deber O nuestro llamado Pero Dios Es paciente Y Él No está buscando Alguien que es perfecto Está buscando Alguien que va a ser Perseverante Que no va a parar Que va a continuar Que va a ser La voluntad de Dios Y Dios ya sabe Que lo vas a hacer Aleluya Dios llamó A Gedeón Hermanos Y inmediatamente Comenzó A probarlo Yo creo que a veces Hermanos Queremos esperar Hasta que estemos Listos Para hacer Lo que Dios Nos está Mandando a hacer Hermanos Quiero decirles Esto Nunca Estaremos Listos Yo sé Que algunos Dicen No pues Hay unos jóvenes De 45 años Cuando esté listo Me voy a casar No mijo Nunca vas a estar Listo Mejor Verdad Recibe consejería Y cásate Ahí está Una palabra Profética No sé Quien tiene 45 años Que está soltero Dios Está diciendo Cásate Ya deja Tu mamá Sola Ahí en la casa Pero hermanos Así como Dios Te llama No te sorprendas Que Él también Te pondrá A prueba O sea Cuando Dios Llama a alguien Cuando te llama Él Y muchos Le echamos la culpa Al diablo Y decimos No pues Hice lo que el pastor Me pidió Ahora estoy pasando Por problemas Eso es una prueba Y hermanos El Señor La prueba Es parte del proceso Para prepararte Para tu ministerio Lo voy a repetir Esa prueba Que estás pasando Pero porque El Señor Me permitió esto Es que te está Preparando Es que Él es un proceso Él trabaja En etapas Y Él quiere Que tú tengas éxito El Señor No te va a dejar Fallar No te va a dejar Como dije Yo sé que aquí Buenos padres No sé si dije esto Esto lo dedico A todos los líderes De los hogares Aleluya Dios le está diciendo Algan aquí Esa fuerza Que tú tienes Aunque sea mucha O poca mediana Ven esa fuerza Que yo te estoy dando Sea obediente En esa fuerza Es que yo no soy Como el ministro Yo no tengo Hay veces Los hermanos me dicen Pastor no hago eso Porque usted tiene No, no, no Ven tu fuerza Dios te da La suficiente fuerza Para hacer lo que Él te está pidiendo Aleluya Y cómo se ven Las personas fieles Si pusiéramos Una foto aquí Cómo se ven Las personas fieles Hermanos Así se miren Las personas fieles Confían en Dios Y son obedientes Así se mira Una persona fiel No dije perfecto Confían en Dios Y son obedientes Incluso Dios Dios ya sabe Esto hermanos Él ya sabe Que algunos De nosotros Estoy hablando De mí mismo A veces necesitamos Ser motivación Oh gracias Señor No sé que Dónde estuviera yo Si el Señor No me hubiera motivado A mí ¿Verdad? Parece que A los caballitos Le ponen ahí Una zanahoria ¿Verdad? Sí Y a veces Que el Señor Hacerse conmigo Mira mi hijo Si tú vienes Para esta dirección Si tú haces Esta voluntad Yo te voy a bendecir Aleluya ¿Cuánto se pueden Identificar hermanos Con Gedeón? Era una persona Temeroso ¿Verdad? Yo sé que hay personas También que son bien Tremendas Eso no me Este mensaje No es para los tremendos Es para los más Nosotros No también Para los tremendos Porque aún Los tremendos Dios le está pidiendo Que hagan algo más ¿Cuántos saben hermanos Que sin fe Es imposible agradar a Dios? Si tú solamente Estás operando Por tus dones Entonces no hay fe Dios quiere estrechar Tu fe Él quiere que tú Hagas algo Que está fuera De tu alcance Él quiere llevarte A un nuevo lugar Él quiere Multrificarte Aleluya Entonces este mensaje Si es para todos Él estaba temeroso Él estaba diciéndose A sí mismo ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué va a hacer la gente? Porque sabíamos Que su papá Tenía ahí ese Altar a Baal ¿Verdad? Y Dios le estaba Mandando a hacer algo Y él tenía Pues que van a hacer La vecindad ¿Verdad? El barrio Si tumbo ese altar Porque habían Hermanos Se habían desviado De Dios Yo no sé Si alguien aquí Que se ha desviado De Dios Pero Dios te ama Dios te ama Y Dios está levantando Un Gedeón En esta iglesia En esta familia En tu vida Está levantando Alguien aquí Que va a responder A esa situación Porque hay veces Que cuando venimos A Cristo La familia se enoja ¿Verdad? Porque son de otra religión Y no Y que va a decir Tu abuela Y tu tía Y la suegra A veces Esta se enoja ¿Verdad? Pero hermanos Vamos a confiar Hermanos Que el Señor Nos va a dar La fuerza Aleluya Y hermanos Muchas veces Con demasiada frecuencia Nos preocupamos Demasiado Por lo que piensa La gente Olvídate Del criticismo Olvídate No te van a querer Ya no te voy a comprar Para tu cumpleaños Ya no vas a ser Mi nuera favorita Hermanos Olvídate de eso Tengo que tener cuidado No estoy en mi pulpito Aleluya Aleluya No, no, no No te preocupes Por lo que está pensando La gente Mucha gente se dirige Por la opinión De otros hermanos Se llama La, la ¿Cómo se dice Peer pressure en español? ¿Presión? ¿Piro? No, no No sé Si la presión De los otros hermanos De muchos, muchos jóvenes Hermanos Son influenciados ¿Verdad? Por lo que piensan Los otros jóvenes Tenemos que pensar Como Dios quiere Que pensemos hermanos Él le pidió Que derribara Esos altares De Baal hermanos Y la comunidad Se enojó Pero Gedeón No tuvo hermanos O sea Inicialmente No tuvo la valentía Entonces dice La palabra Dios Que él lo hizo En la noche Él lo hizo En la oscuridad Dios lo ordenó Hermanos Que lo hiciera Y aunque lo hizo Así A las escondidas Pero lo hizo Aleluya Gracias a Dios Hermanos Que Dios Nos da permiso Para cumplir Con lo que Él los manda Y aunque a veces Hermanos Uno dice No, pues no No fue excelente Pero lo hizo Aleluya Aunque el diezmo Llegó un día tarde Diezmastes Aleluya Aleluya Hermanos Es posible Que algunos De ustedes No están En el lugar En este momento Para dar un paso De fe Dios está pidiéndote Como le pidió Gedeón Que hiciera algo Y quizás No estás ahorita En ese momento Para dar ese paso De fe Pero están listos Para dar los primeros Pasos Hacia la obediencia Esto sentí Fuertemente En el español En el inglés Hermano Pastor Porque hay veces Que sentimos Pues no Lo que me está pidiendo El pastor Lo que Señor Me está pidiendo No sé si lo puedo hacer Así como Gedeón Dios está pidiendo Pidiéndote Que aunque sea Un paso más Aleluya Hermanos Hay veces Que estamos Muy fijados En el lugar Que Dios Estamos A veces Aún en la iglesia Venimos Y el pastor Está predicando El obispo Está predicando Y hermanos Yo sé que muchos No piensan Pues no es nada Pastor Yo no voy al altar Aquí está el Señor Donde yo estoy No es tanto hermanos Que Dios No está bendiciéndote Atrás O en medio O donde estés Pero tenemos Que movernos Tenemos que Hermanos Tomar unos pasos Yo he mirado Muchas veces En mi vida Donde yo simplemente Cuando estaba Yo no tenía ganas Ese día estaba De mal humor Y está predicando Me recuerdo Con mi papá El pastor Y hermanos Pásen al altar Señor Aquí está el Señor También Digo Hermanos Me recuerdo una vez Que él pidió Que feriáramos Decías Él dijo Hermanos Los que están atrás Venganse acá Y yo dije Pero por qué Yo me tuve que ir atrás Porque me sentaba Al mano derecha Ahí donde está el hermano Y hermanos Ese día Simplemente por un paso De fe Que yo Que yo tomé Fue el día Que más Me bendijo El Señor Fue el día Que recibí Una revelación De la Autoridad De mi padre Fue el día Hermanos Si no me equivoco Que recibí También sanidad Hermanos Dios quiere ser Algo milagroso Y a veces Simplemente empieza Con un paso De fe Un paso Chiquito Un aplauso Al Señor Hermanos Cuando rodeó Enemías El muro De Rusalén Lo hizo por noche Como las escondidas Cuando vino Nicodemo A Jesús Vino por la noche José de Hermatea Hermanos Era un seguidor Secreto De Jesús Hay veces Que tenemos Parientes Que se está Acercando Señor O tenemos Hermanos Amigos Que están Haciendo una decisión No lo critiques Si él está Moviéndose Hacia adelante Dios Le va a responder Y yo quiero Animarlos hermanos En esto Es normal A veces Tener miedo Si tú tienes Miedo Y no tienes La confianza De hacer eso Que Dios Está pidiendo Verdad Ahorita El obispo Me está pidiendo Algo muy grande Allá En nuestro distrito Y yo quiero Usar este mensaje Para animarme A mí Hermanos Por eso Tenemos que Confiar Hermanos Porque aún Dice la Biblia Que David Cuando él Expresó temor Dice en Salmo 56 3 En el momento Que tengo miedo En ti Confiaré No estaba Declarando Que no va a tener Miedo Miedo hermanos La valentía No es la ausencia Hermanos De miedo Es que vamos A proceder Hacia adelante Aunque tengamos Temores Aunque tengamos Hermanos Preguntas Vamos a tomar Vamos a tomar Ese paso De fe Gedeón Tenía miedo Y sólo tenía Hermanos El valor suficiente Para hacer La voluntad De Dios Durante La noche Creó Que el Señor Honrara Su simple Acto De obediencia Lo hizo Hermanos Gedeón Y le dijo El Señor De él Guerrero Poderoso Mayor Gracia Hermanos Le fue dada A Gedeón Hermanos Y esa victoria Tan grande Eran 300 Contra 135 mil Dios le concedió Esa victoria Hermanos Aunque lo que Él hizo Fue solamente Unos pasos Pequeños Hacia adelante Hacia la voluntad De Dios La cosa que no Haga es No retrocedes Mi papá Tiene un dicho Dice que nosotros Los apostólicos No nos hacemos Para atrás Ni para peinarnos Vamos a ir Hacia adelante Hermanos Dios no necesariamente Hermanos Está buscando Personas valientes Él está buscando Personas obedientes Lo voy a repetir Dios no está buscando Personas Hermanos valientes Él está buscando Personas obedientes Entonces cuando el Señor Te hable Estés dispuesto Por lo menos Como estoy repitiendo Hermanos Sé que me estoy repitiendo A dar un paso De fe Incluso si solamente Son los primeros Pasos El Señor Hará lo demás Hermanos Es lo que pasó Con Gedeón Él estaba dudando Y aún después De todo lo que Él hizo ahí Derribando el altar Pues Señor Si verdaderamente Eres tú Pues que la lana Este Recuerden Que hay agua En la lana Y el otro día Que está en el zacate Que esté seco Y Señor Si verdaderamente Y hay veces hermanos Que estamos nosotros Tratando de negociar Con el Señor Yo creo que el Señor Nos mira a nosotros Como yo miro a mis nietos Yo tengo una nietecita Muy curiosita Y ella siempre me está pidiendo Que le compre cosas Y pobrecita Pues ha ido mucho Al hospital Ella Parece que Nueve cirugías En el cerebro Pero ya está bien Es lo que yo estoy Declarando ¿Verdad? Pero ella Pues cuando estaba En el hospital Le compraba Todo lo que quería ¿Qué quieres? Y todo Y pero ahora Pues ya Está sana Grandpa ¿Cuánto me vas a comprar? Y hermanos Doy gracias a Dios Porque el Señor Me está enseñando Cómo ser un buen padre Cómo ser un buen abuelo Porque Él es un buen padre Y yo hermanos Dios quiere Estoy hablando A alguien aquí Que Dios te va a responder Una gran respuesta El Señor Quiere responder A tu oración Si tú respondes A la de Él Él quiere hacer Lo que tú estás pidiendo Pero Él le está pidiendo Haz lo que yo Te estoy pidiendo primero Hermanos Así trabaja el Señor Y esta iglesia Que cree muchos milagros Aquí ha habido Muchas, muchas cosas El obispo Yo sé Hermano pastor Hermanos Una iglesia De lo milagroso Una iglesia Donde Dios se mueve Porque ahí está la fe ¿Cuántos vienen Quieren mirar El poder de Dios Hermanos En acción En su vida Y aunque tenemos Y aunque tenemos testimonio Del pasado Dios quiere hacerlo Hoy Dios quiere hacerlo En este servicio Dios quiere hacerlo En este día Dios quiere hacerlo En esta semana Ya sabemos hermanos Que hay veces Hay momentos Que no hay explicación Humana Para lo que sucedió No sé yo Cómo explicar Por qué es que el Señor Hizo lo que Él hizo Pero hermanos Verdaderamente Lo que sí sabemos Es que Él es un Dios De acción Él quiere responder Muchos piensan Que Dios está mirando Nuestra situación No, a ver qué pasa aquí No, Él quiere responderte Hermanos La historia de Gedeón Termina con una victoria Poco inconvencional Habían hermanos Sido entrenados Ellos ya sabían Ellos cómo pelear Pero obtuvieron La victoria Con trompeta Antorchas Y solamente 300 hombres Como dije Y por eso Estoy hablándole A alguien aquí Que tú te encuentras En una situación Que está Verdaderamente No puede haber Una victoria En tu situación No sé si es Comprada de casa No sé si es Una persona Que está bien enferma Y ya le están dando días Hemos tardado por Este niño Juro Roche ¿Verdad? Muchos hemos orado Por él hermanos Y yo lo miré ayer Ayer mi hijo Me envió una video Porque la iglesia local Como que lo sentimos Muy personalmente Y los conocemos Pero digo Señor Tú vas Y yo creo que el Señor Va a hacer algo Muy milagroso En su vida hermanos Y ya sabemos nosotros Hermanos Que no es con ejército Ni con fuerza Sino con el Espíritu Del Señor Así lo ha dicho el Señor Esta respuesta Esta victoria Que Dios te va a dar A ti hermanos Él lo quiere ser Y cuando Él Te da tu victoria Hermanos Te va a sacar A ti totalmente De la ecuación O sea Tú no vas a poder decir Es que yo soy Inteligente Tú no vas a poder decir Es que yo tengo Muchos grados Es que yo tengo No, no, no El Señor a veces Hasta Él quita Esas cosas Las remueve hermanos Para que Él reciba Toda la honra Y Él reciba Toda la gloria Esta victoria No se trata de ti Se trata de la gloria De Dios Aleluya Hermanos Dios está más dispuesto A responderte a ti Cuando tú lo reconoces A Él Sí porque hay veces Que si tomamos Mucho crédito Hasta un como yo Como pastor Y digo bueno Es que yo soy Un buen pastor Y tengo mucho músculo No nos crean No tengo Aleluya Hermanos Esta batalla Es para la gloria De Dios Y a veces Lo que tenemos Que hacer hermanos Es simplemente Quedarnos quietos Como dice la palabra Y ver La salvación Del Señor Hay veces Simplemente El Señor Está diciendo Yo voy a hacer esto Yo te voy a responder Yo te voy a dar La victoria Es posible hermanos Ya para terminar Que algunos Han tenido Buenas intenciones Es mi opinión Que buenas intenciones No sirven Lo que sirve hermanos Es acción Y por eso hermanos Hay veces que Estamos recibiendo Una palabra de Dios O estamos siendo Mandados por el pastor O el líder Los varones A las hermanas ¿Verdad? La hermana Venga a la oración Y tenemos buenas intenciones Hermanos Voy a estar orando Por ustedes Ahí en la casa Ahí en la cama Voy a estar orando Bueno Hay mejores intenciones Que esa Hermanos Pero Las intenciones Hermanos A veces A veces se indeponen Hermanos En el camino de Dios A veces se estorban Lo que Dios Está buscando hermanos Es una respuesta Una acción Hermanos El pueblo de Israel Se hubiera quedado Hermanos Sufriendo Porque sufrieron Por siete años Baja los madianitas Y venían Hermanos Y los robaban Los dejaban sin nada Dice la Biblia Que los cameos Y los hombres De guerra Ni se podían contar Y estamos en situaciones Hermanos Algunos que están sufriendo Y es posible Que estamos Tienes unos planes Y mi problema Esto estoy conversando Mano Bispo Mi problema Es hablar mucho De lo que voy a hacer Y no lo hago nada Para de hablar Lo que vas a hacer Y voy a hacer esto Y la iglesia Y vamos a crecer Y vamos a lanzar Y el Señor Me dice a mí Mira Mejor ya para Con tus buenas Intenciones Quiero que tomes Un paso de fe Y hermanos Yo creo Literalmente Yo siento El espíritu Que sentía El espíritu En inglés Dios está diciendo Simplemente Salte de tu Tu banca Simplemente Toma un paso Hacia adelante Simplemente Es lo que está pidiendo A alguien más Le está diciendo Llega más temprano Quizás Aleluya El Señor Te está llamando A alguien Aquí Yo estoy seguro Y no porque sea Pastor Está diciendo Pastor Está diciendo Diezma Es lo que está diciendo Son cosas Hermanos Que no son muy grandes Pero el Señor Está diciéndole Alguien aquí Haz tu parte Yo te voy a ayudar Llegar Al fin Y te voy a dar La victoria No sé Quien aquí Está necesitando Un milagro Pero lo que sucedió Hace día Hermanos En Israel Por ese hombre Que era Semi cobarde Es que simplemente Él respondió Y tomó un paso Aleluya No sé si los músicos Me pueden ayudar aquí Yo creo hermanos Que el Señor Está pidiendo A este pueblo Hermanos Él te ha dado La fuerza Que tú tienes Y no necesitas Más Para Alcanzar Esta victoria Que estás pidiendo El Señor No necesitas Ser el ministro No necesitas Ser el evangelista No necesitas Ser el El que canta Que bonito Cantan aquí En la plataforma Hermanos Él está Diciéndote a ti Yo te dije Yo te di esa fuerza Y con esa fuerza Que yo te di Es suficiente Para recibir La victoria Quizás hermanos Es un proceso Entonces venga Quizás mañana O el miércoles Miércoles O el próximo domingo Pero alguien Necesita recibir Esa victoria Y tiene que tomar Ese paso de fe En este día Si se ponen De pie hermanos Alguien va a tomar Un paso de fe En este día Yo quiero hacer Una invitación Si me permite Pastor Una invitación A este altar Hermanos Aquí en este altar O ahí en esa banca Al lado un poquito Aquí no sé cómo Lo sugieres Quien hacerlo Pero el Señor Está diciendo Toma un paso De fe Yo te he dado La fuerza Necesaria Para ganar Esta victoria En contra de todo Lo que se mira Uno puede decir Es una imposibilidad Es que estamos Dependiendo de Dios Pasa hermanos No te quedes ahí Pasa que el Señor Te va a dar Una respuesta Tremenda Aquí está ya el Señor Y se está moviendo Desde el servicio De inglés Desde hace Una semana No sé cuándo El Señor Empezó a hablarte A ti Y te está llamando A tomar ese paso De fe Es un paso De obediencia Y Él no está Buscando perfecciones Simplemente está buscando Que tú tomes Ese paso Y Él va a hacer Algo tremendo En tu vida Aleluya Oh Señor Aquí te estás moviendo Ya en este lugar Padre Aquí está tu pueblo Señor Que está listo Para recibir Señor Jesús Esa victoria Señor Que parece imposible Sus circunstancias Padre Solamente es Una oportunidad Para un milagro Disfrazado Señor Su situación Solamente es una oportunidad Para que tú te muevas Señor Poderosamente Señor Y nosotros No vamos a recibir El crédito Señor No voy a decir No voy a decir yo Que esto sucedió Señor Por mi fuerza Por mi capacidad Porque yo sé Cómo hacer Las cosas No Señor Yo reconozco Que tú estás Removiendo Esas cosas Para que tú Recibas Toda la gloria Y cuando esta respuesta Venga Señor Yo voy a saber Que eres tú Es él Empieza a darle La gloria ahorita Empieza a darle A él las gracias Ahorita Empieza a darle El crédito A él ahorita Ahorita Ya empieza A declarar Señor Yo sé Que esta respuesta Toma un paso De fe Con tu palabra Dice la palabra Dios Con la boca Se confiesa Declara Confiesa Que tú Estás moviéndote Señor Tú ya estás Operando En esta imposibilidad Tú ya estás Alcanzando Mi yerno Tú ya estás Alcanzando Mi hijo Que se ha Distanciado Señor Tú ya estás Moviéndote En ese hospital Tú ya estás Tocando Mi hijo Que está adicto Tú ya estás Haciendo eso Señor Porque yo He tomado Un paso De fe Señor Tú vas A responder Padre Tú vas A responder Con poder Tú vas A responder Con una victoria Que nos va A asombrar Y no se requiera Recoge Quiere fuerza Humana Señor Esa victoria No se ganó Señor Con espada Esa victoria Con los madianitas No se ganó Señor Sino con un pueblo Que estaba dispuesto Señor A darte a ti Todo el crédito Estaba dispuesto Señor A ser vulnerable Señor Para que tú Para que tú hagas Todo lo que tú Sabes hacer Tú eres experto En las imposibilidades Tú eres experto En estas circunstancias Señor Aquí es tu especialidad Señor Aquí está tu pueblo Aquí está un pueblo Señor Que está necesitado Aquí está un pueblo Señor Que está clamando Tu nombre Clámale 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 Él te escucha Clámale Clámale Él está aquí Clámale Él está respondiendo Él ya se está moviendo En este altar Clámale Clámale Sí Señor Sí Señor Clámale